Es un grandísimo honor presentar esta mañana aquí la celebración que constituye una de las tradiciones de mayor arraigo de nuestra tierra y por las que muchos fieles de todo el mundo nos conocen. Este año, del 9 al 17 de septiembre, Dalías volverá a llenarse de ilusión, esperanza, alegría, luz y pólvora con la celebración de sus fiestas que en esta edición cuentan además con un pregonero muy especial. Javier Aureliano García será el pregonero del Cristo de la Luz en el acto que se celebrará la mañana del domingo 3 de septiembre. Gracias a la Diputación se le está dando mucho más realce y más difusión a nuestras fiestas y eso es algo que tenemos que agradecer públicamente. Más este año cuando, como has dicho, el Presidente va a ser nuestro pregonero del Santo Cristo de la Luz y la verdad que también ha sido una satisfacción que acepte ese nombramiento porque seguro que va a ser un acto muy emotivo. Y es que se trata de esta devoción del Cristo no solamente del pueblo de Dalías sino que de toda una comarca y ya se ha extendido prácticamente a toda la provincia y sale de ella. De ahí la importancia también de que hoy en esta casa, la casa de toda la provincia de Almería, en la Diputación, pues podamos presentar estos cultos. El cartel predomina la imagen del Cristo y después ha tomado también una imagen del Cristo ya en la calle bajo un mar de manos que estas manos alzadas, símbolos muy característicos de los dalieños y de todos los devotos, pues que sean protagonistas a lo largo de este libro de cultos que hemos realizado.